Música Toquemos ya el último aspecto referente a los sueños, un aspecto muy importante, clave en la comunicación con el mundo espiritual. Muchas personas son las que se acercan al espiritismo por primera vez al haber desencarnado un familiar y un amigo y desean saber cómo se encuentra ese familiar o ese amigo que acaba de partir. Debemos apartar de la mente esa idea errónea que tenemos mediante la cual pensamos que el mundo espiritual se encuentra en nuestro perenne servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que podemos obtener respuesta de ellos siempre que se nos antoje. No, no nos podemos comunicar con los desencarnados siempre que queramos. Ellos, nuestros familiares, nuestros amigos, se pondrán en contacto con nosotros cuando el mundo espiritual lo crea oportuno, cuando se les permita. Y no, no, esto no tendrá lugar a los 2 o 3 días después de desencarnar. Daos cuenta que cuando nosotros desencarnamos, por mucho conocimiento que tengamos, el primer momento siempre es un shock, un qué ha pasado, dónde estoy, qué ha ocurrido, qué va a pasar a partir de ahora. Por lo tanto, es preciso estar un tiempo relajándonos, tranquilizándonos para ser conscientes de nuestra situación actual. De tal forma que nuestras vibraciones se estabilicen de nuevo. Por ello, a través de los sueños, es precisamente uno de los mecanismos más frecuentes para dicha comunicación. ¿Cómo satisfacer entonces esas preguntas que nos hacen muchas personas y que es totalmente lógico preguntándonos sobre cómo estarán sus seres queridos? Pues bueno, es bastante más sencillo de lo que pensamos. Tenemos que pensar en estas personas que partieron. Eran buenas personas, eran personas alegres, eran personas que ayudaban a los demás, eran personas que evolucionaban, eran personas que se equivocaban, pues sí, como todos, pero aprendían de dichas equivocaciones, pues lo más seguro es que sí. Así que no os preocupéis, seguro que están en un buen lugar, pero todavía es preciso que pase un poco de tiempo hasta que se les permita contactar con todos vosotros. En el libro de los Mediums, en el punto 101, dentro del apartado llamado Ensayo teórico acerca de las apariciones, se nos comenta que las manifestaciones efectivamente más comunes tienen lugar durante el sueño, a través de las visiones. Estos sueños, como hemos visto, pueden ser una visión actual de cosas presentes o ausentes, una visión retrospectiva del pasado, o en último caso, y de forma excepcional, un presumintimiento del futuro. Muchas veces son cuadros alegóricos que a lo mejor no conseguimos saber qué nos quieren decir, pero debemos tener en cuenta que la espiritualidad nos dará consejos de forma saludable, útil, siempre que sea dada por espíritus buenos, de conocimiento, o nos inducirán a cometer errores o halagar nuestras pasiones si son espíritus imperfectos. Por ello, lo que siempre digo, estudiemos lo que estudiemos, estudiemos espiritismo, matemáticas o lo que queramos estudiar. Todo tenemos que tamizarlo por nuestra lógica personal, ni creerlo todo, ni desecharlo todo. Nosotros tenemos los suficientes dedos de frente para saber lo que nos conviene. Y recordar algo también muy importante, un espíritu, un buen espíritu, jamás nos dirá el qué debemos hacer. Ellos están para escucharnos, para asesorarnos, para ayudarnos, sea la que sea nuestra decisión. Pero nosotros siempre, siempre, siempre tenemos y tomamos las riendas de nuestra vida. Por eso me hace mucha gracia, cuando sobre todo en televisión vemos determinadas medios que nos dicen, pues usted debe de comprar una casa, pues usted debe de invertir en bolsa, pues usted debe lo que sea. Los espíritus superiores jamás nos dirán qué debemos hacer. En todo caso serán espíritus inferiores, espíritus que nos engañan, que se ríen de nosotros y que nos embaucarán a cosas que obviamente no son factibles dentro de una sana espiritualidad. Como síntesis, podemos afirmar de este modo que desde el otro lado, una vez que se desencarna, los familiares y amigos velan por nosotros, nos protegen en cierta forma, e incluso nos tienen presentes, igual que nosotros a ellos. Y es a través del sueño el primer mecanismo por el cual entran en contacto con nosotros. Pero bueno, llegamos irremediablemente a los últimos minutos de la conferencia, una conferencia quizás más seria de las que yo esté habituado a dar, pero es que me parecía muy interesante indagar más a fondo en todos los aspectos comentados a día de hoy, puesto que son aspectos que suelen generar muchas dudas en aquellas personas que a lo mejor no están familiarizadas con el espiritismo. Es indudable, después de todo lo abordado en el día de hoy, que los espíritus sí nos influencian en nuestro día a día. Estamos constantemente rodeados por ellos, tanto por espíritus protectores, espíritus de nuestra misma franja vibracional, o espíritus, bueno, que nos suponen muchas veces una prueba que debemos superar. Algunos por ellos son beneficiosos, otros no tanto, pero dependemos de nuestra actitud, de nuestro saber escuchar. ¿Por qué? ¿Cuántas personas de las que nos rodean verdaderamente saben escuchar? Estamos imbuidos en una vorágine en la que todo el mundo habla, habla y te cuenta una cosa, y lo mismo es lo más importante, y te cuento lo que le ha pasado a la prima del tío de la vecina de mi carnicero. Todo el mundo habla, y nos intenta imponer sus ideas. Puede que suene algo brusco, pero reflexionéis, reflexionen sobre esto. Imaginaos por ello, si nos es complicado escuchar a nuestros semejantes, el hecho de poner alerta nuestro oído espiritual, complicado. Nos exige una preparación que hay que ir desarrollando lentamente. Nada sirve que desde el mundo espiritual nos den un mensaje, si nos entra por un oído y nos sale por otro. O si lo usamos como mera fenomenología para comentar en nuestro grupo de amigos de confianza alrededor de una fogata. Lo que siempre decimos, la fenomenología nos da exactamente igual. Que sí, que nos gusta, que nos gusta sentirnos el centro de atención, sí. Pero la fenomenología no sirve de nada. Lo que importa es lo que aprendemos a través de dicho fenómeno. Por ello, siempre recomendamos seriedad. Seriedad para estos temas, y para todo lo que estudiemos. Ser plenamente conscientes de las diferentes influencias de cada uno de los espíritus en todos nosotros. Confrontadlo con nuestro conocimiento, con nuestras vivencias, con nuestra forma de ser. Y sabiendo siempre que las mayores influencias que podemos tener, provienen de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias.